hola qué pasa chavales aquí damos comienzo a una nueva serie en el canal vale del modo campaña de far cry 4 a ver si gusta si no gusta si gusta seguirá subiendo capítulo de de toda la historia y nada vamos a empezar la partida iniciar la línea que vamos vamos a ver qué tal se presenta esto que la historia me han dicho que cesare del pellejo así que queremos que que sea así devuérdeme a la semana la semana señor gale soy jeff peterson de la embajada de eeuu en patna le llamo en relación a su petición de un visado de turista para la india con llegada hasta kirat sólo podemos aceptar su estado de ciudadano estadounidense pues no tenemos documentos oficiales sobre su ciudadanía kirat y además debo aconsejarle que no viaje a kirat hay un aviso de seguridad no tenemos presencia diplomática oficial y en vista de esto y otras amenazas a la seguridad con respecto a su intención de llevar consigo los restos como se ve aquí es increíble vamos mira el mono esto es lo que vimos en el trailer de la de la e3 por lo que he visto pues es la primera misión la intro del juego lo que veímos en la e3 pues mira deja que hable yo vale tu abra barba 10 eurito lo hemos echado ahí no vale pero bueno la mona qué guay bonito me encantaría tener un mon qué pasa ¡Shh, shhh! Mira, estoy con el espejito, mirando abajo el tubo. ¿Cómo ha acabado una bomba ahí? Tirad bordes, esto es la frontera. Vale, vale. Por eso los pasaportes quedan. ¡Dios, shhh! ¡Sale! ¡Dios, shhhh! ¡Qué voy! ¡Tanto tiene cartillo fácil! ¡Haboyado, cargos! ¡Majones! ¡Majos, shhh! ¡Aquí! ¡Ahí está! ¡Hecho! ¡Te villo! ¡Fillo! ¡Te villo! ¡Tíllate al suelo! ¡Lo un suelo! Ahí viene el Flecky ¿Qué pasa, flequillo? Buah, la banda fue unorada, fue un pezal. Las órdenes eran muy claras. Parad, el autobús. Sí, parad, el autobús. No disparéis al autobús. Escojo con cuidado mis palabras. Parad. Disparad. Esas palabras te suenan igual. Todo se complica. Suena, suena. Disculpa, no te he oído. ¿Qué has dicho? Se complicó. La cosa se complicó. Odio cuando las cosas se me salen de madre. Solo tenías unas putas cosas que hacer y no fuiste capaz. Relajate, boludo. Y tengo sangre en los putos zapatos. Al menos hay un aspecto positivo. Levanta. Reconocería esos ojos en cualquier parte. Díganle, hermano mío, ¿qué? Lo siento muchísimo. Se suponía que esto sería... Bueno, diferente. Te esperamos... Para la fiesta. Pero no sé cómo te llamas. ¿Quién es este? ¿Eh? ¿Tu acompañante? Sí, es bárbaro, digo yo. Fuerte y silencioso. Me gusta. Siento enormemente todo lo que ha pasado. Se suponía que sería muy sencillo. Pero ya sabes si le das... Si le das de comer a los monos. Se tiran mierda unos a otros. ¿Puedes sostener esto? Solo un momentito. Quiero hacer una foto. Mira al pajarito muy bien. Genial. ¿Carto del pino? No te preocupes por nada, chico. Pronto todo terminará y nos embarcaremos en nuestra aventura. Porque he hecho un hueco para ti en mi agenda. Tú y yo vamos a liar una buena. ¡Vámonos! Bueno, vamos a empezar. Otra presentación. Dale mis felicitaciones a Ashley cuando vuelvas a casa. Paul, debo decir que tu pequeño rincón de Kirat es bastante hermoso. Esperaba más... Cadenas y lamentos, pero... Conociéndose... Lecky, no me caes bien. Cuando yo tenga tiro, te voy a dar bien. ...donde los secretos fluyen como la sangre. ¡Ja, ja, ja, ja! Tu sonrisa irónica te traiciona, The Plur. Bueno, quítale la puta bolsa de una vez. De nuevo, siento mucho lo que pasó antes. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Borrón y cuenta nueva. AJ Gale, nuestro invitado de honor. Paul, nuestro cortés anfitrión. Y el pequeño mono... Hola, Paul. Tuyo nombre aún no conozco. Y, por supuesto, yo... Qué mono, es el barba, cojones. De verdad, no te acuerdas de mí, ¿no? Tu madre nunca te habló de mí, nunca me mencionó. Haremos que eso cambie. Paul, efectivamente... Este va a ser mi padre, ¿verdad? Eh... ¿Cuánto necesitas? Todo. Gracias. Aquí está. Vale. ¿Qué tal está con la sonrisa? ¿Eres tú? Soy yo. Aunque ya no estoy tan seguro. Pero tu madre... Tu madre, por otra parte... Ella... Me entendía... Me conocía como nadie. Te estás flipado, ¿eh? Cuántos recuerdos. La última vez que vi a Ishwari fue... Uff... Hace 10 años. Me dijo que... Fuerte a fallar por aquí, que te voy a dar fuerte, ¿eh? Típico de las mujeres pueden decirte que te aman y decirlo en serio. Pero... Los hombres. Solo amamos en retrospectiva. Cuando la distancia... Ya es enorme. ¿Sabes? Cuando tu madre huyó a los Estados Unidos contigo en su regazo... Yo me sentí culpable. Pero luego vi... Que la culpa no fue mía. Fue de la puta senda dorada. Hola. Hola. Esos putos terroristas... Lo estropean a tu zona. Como en la cena. ¿No te han enseñado que mandar mensajes en la mesa está feo? Veamos. Dame el teléfono. ¿En serio? ¿Ya no vigilamos esto? Estoy con AJ Galle. Te va a gustar esto. Ayuda. ¿Un mensaje de ayuda? No se pide ayuda por SMS. Se hace a gritos. Vamos, vas a pedirlo a gritos. Lo haces bien. Allá vamos. Venga. Pide ayuda. A gritos. Vamos. Ayuda. Patético. No, pídelo a gritos. Hazlo en serio, chico. ¡Socorro! ¡Socorro! Desde el día franco. ¡Socorro! Shh, 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 shh. Escuchemos. Nada. Creo que no vendrán a por ti, amiguito. Averiguad lo que sabe. Terroristas, ¿verdad? Bueno. Por favor, quédate aquí. Disfruta el pastel de cangrejo. No te muevas. Vuelvo enseguida. Yuma, debemos hablar. La flequilla. Yo no me veo más. No me puedo moverme la hora. Bueno, vámonos. Sí, sí. Aquí voy. Pan de tiro, pan de tiro. ¿Pan de voy? He hecho una nota. Yo supongo que habrá musas por ahí. A ver. Un bau. Vámonos. Abre la fuerza. Tendremos que escapar aquí, ¿sabes? Aquí no hay nada. ¿Ves? No. Vale. No. No se me puede abrir. ¡Uh! Sí, hacer barba. ¿Y yo no hacerle daño a la barba, cojones? ¡Hala! ¡Hala! ¡Jo! Y yo no vuelvo, así que no quiero hacerte daño. Quiero escucharte. En serio, dicen que se me da fenomenal escuchar. Así que si me dices quiénes son tus amigos, ¿qué planean? ¡Hala! ¡Darpan! ¡El barba! ¡Barbaman! ¡Vámonos! ¿Sabes que estamos aquí? ¡La puerta! ¡Ya! ¡Ocorre! ¡Vámonos! AJ, cuando se abran las puertas, agacha la cabeza y corre hacia el camión. ¡Muévete tan rápido como puedas! ¿Entendido? ¡Okey! Sí. Entendido. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡No te espales! ¿Cómo haces esto, niño? ¡Vámonos! Muy bien. ¡En marcha! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Uh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre para el coche! ¡Voy! ¡Voy! ¡Nadie me da! ¡Nadie me da! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Joder! Uy, el elefante, vámonos Uh, te mazo, te mazo ¿Pero qué? Encontrarás un arma bajo el salpicadero ¡Úsala! Bien vistos los dos, vámonos Uh ¿No mato a nadie? Ah, bueno De puta ¿Estamos a salvo? Jejeje Probablemente no A tu derecha ¡Me les dispares! ¡Me cago, tío! ¡Cállate bien poco! ¡Me cago, eh! ¡Cuidado! ¡Mierda de arma que me va a dar! Se me mata a nadie, tío Se me mata a nadie ¡Derecha! ¡Uf! ¡Qué saparrón que está cayendo aquí, chavales! Si escucháis... ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Qué saparrón que está cayendo, chavales! Si escucháis... ¡Qué agua! Tengo la ventana abierta y no veo a la que está cayendo Bueno, pues creo que vamos a dejar por aquí el primer capítulo, que ya llevamos unos minutillos Y nada, deciros que si os gusta, queréis que continúe la serie de la campaña, que parece que está interesante ¿Dónde estamos aquí? Venga, coge el móvil El móvil está bueno Pues esto, chavales Dejamos aquí la serie El primer capítulo de la serie Y si os gusta, pinchad like, comentad si queréis que siga la serie y demás Y nada, chavales ¡Hasta la próxima! Adiós Voy hacia allí para capturarla Debo ir a la torre Vale Puedes hacerlo, AJ